Edición U, noticias de la UNCUYO Se reinauguró la librería de la Facultad de Filosofía y Letras que lleva por nombre Liliana Bodoc La necesidad de poder expresar las investigaciones, los escritos y la producción de sus docentes se traslada a la necesidad de una editorial, imprenta y editorial y lógicamente un lugar donde se puedan exponer estas obras para el acceso no solamente del mundo académico sino también del público en general Cuando en el 2014 iniciamos esta gestión nos propusimos justamente darle una dinámica a esta librería partiendo de la base que así como en otras unidades académicas el producto puede ser, quizás tiene otra naturaleza para nosotros el libro tiene toda una entidad y una significación que no podemos dejar de hacerlo trascender En este sentido empezamos a trabajar dándole un espacio físico propio donde también lo adecuamos y donde hemos estructurado en una forma administrativa con objetivos muy claros por lo tanto hoy en este sencillo acto pero realmente para nosotros muy cargado de motividad vamos a reabrir la librería que a su vez por disposición del consejo directivo va a llevar la denominación, el nombre, digamos el patrono civil si se quiere de Liliana Bodoc y no es casualidad este nombre para nosotros primero porque Liliana fue alumna de esta casa además porque nosotros fuimos promotores, comunidad académica para que Liliana fuera designada doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Cuba Para nosotros es un gran honor que la librería lleve el nombre de nuestra hermana y a la vez se mezcla en nosotros un sentimiento de tristeza pero también de alegría y de orgullo por lo que ha sido Liliana y su obra que nos deja un universo que trascenderá la propia vida nuestra Liliana valoraba mucho su paso por la facultad y para ella fue realmente de mucha ayuda para su formación para luego transformarse en la escritora que fue Todas las publicaciones que aquí se venden tienen que ver con lo académico universitario se vende también material de ingreso para las carreras de la facultad y bueno, se vende no solo material producido por la editorial de nuestra facultad Edifil, sino que también se reciben en consignación libros de otras librerías obviamente con la temática meramente académica de la universidad